Tras el fallo de la Corte Constitucional de no aprobar el pago de presupuesto a Casas de Estudios Superiores de Educación Pública del país, el rector de la Universidad de Cuenca, Pablo Banegas, recibió con preocupación la noticia, pues afectaría drásticamente la educación. Nuestra compañera Gabriela Campoverde nos amplía la información. Adelante, Gabriela, buenas tardes. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Este momento nos encontramos en el rectorado de la Universidad de Cuenca, en donde vamos a dialogar con el rector de esta Casa de Estudios sobre el tema del recorte presupuestario que no se dio paso, justamente va en la universidad, contaría con una reducción de cinco millones y medio de dólares, que es algo que preocupa muchísimo a las autoridades de esta Casa de Estudios. Vamos a hablar, doctor. Buenas tardes, bienvenido a Telerama. Coméntenos, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a tomar ante este fallo de la Corte Constitucional? Bueno, muy buenas tardes. Primero quisiera, efectivamente, pues mencionar que ha existido mucha preocupación en toda la comunidad universitaria, entre los estudiantes, profesores, empleados y trabajadores, por este fallo de la Corte Constitucional, a través de la cual se valida, pues, este recorte presupuestario que se hiciera por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en base a estas preocupaciones que han sido explícitas por varios miembros de la comunidad universitaria, me permití, pues, convocar al día de hoy, en la tarde, a las 16 horas, a un consejo extraordinario, donde trataremos, justamente, analizaremos y trataremos las acciones que tomaremos para avanzar, pues, en medidas que ojalá puedan concluir con evitar que se produzca este recorte presupuestario. Sabemos que la Corte Constitucional ha emitido el fallo, es realmente una situación muy preocupante, porque, particularmente, en la justificación que se realiza para este fallo constitucional, se evidencia que hay un análisis que da la razón al Ministerio de Finanzas, argumentando que el Ministerio es la entidad que tiene la autoridad para planificar las finanzas públicas, la parte fiscal también, y que, por otro lado, las universidades dependen de las recaudaciones del IVA y del Impuesto a la Renta, eso es asimismo. Pero, por desgracia, se deja de lado otros principios constitucionales. No se evidencia, por ejemplo, que por Constitución se tiene que incrementar anualmente el presupuesto de las universidades, no se puede reducir, que ese incremento tiene un porcentaje, el 5% anual, y que eso, lamentablemente, no se ha venido cumpliendo en los últimos años. Es decir, ahí existe claramente un incumplimiento a las normas constitucionales, pero, sin embargo, dentro de este fallo no se hace referencia alguna a este tipo de artículos que le darían la razón a las universidades. Doctor, con esta reducción, ¿qué se estaría afectando, no sé, becas, trabajo de los profesores, docentes? Mire, la afectación puede ser múltiple, evidentemente, porque durante los últimos años se ha venido fortaleciendo todo el sistema de investigación dentro de la universidad y todo dentro del sistema de educación superior. Entonces, se han incrementado cupos para las plazas, para estudiantes en los primeros años de carrera, y, de hecho, eso también requiere un incremento presupuestario que no se ha dado en los últimos años. Sí nos preocupa porque sí se pondría en riesgo tareas como investigación, se pondría en riesgo también el incremento de cupos, las becas que usted menciona. Es decir, hay varios aspectos con los cuales ya veníamos teniendo dificultades y, de hecho, un recorte presupuestario sí afectaría aún más a esta situación difícil que ya tenían las universidades. Es imprescindible recalcar que la educación superior en particular y la educación en general son una oportunidad para los pueblos, para las naciones. Le decía que la educación en los últimos años se ha venido fortaleciendo y sí nos preocupa que a partir de este recorte presupuestario exista un declive en todo ese fortalecimiento que se ha venido dando en los últimos años. Pero, por otro lado, el problema no solamente es presupuestario. Fíjese usted para este año, ¿no? Fíjese usted que, de acuerdo a la misma ley humanitaria, lamentablemente el presupuesto prorrogado para el año 2020 deberá considerar el presupuesto con el cual culminan las universidades. Es decir, si es que ahora se produce el recorte presupuestario, ese recorte también estará vigente para el año 2020. No, 2021, porque estamos de un año electoral. Pero adicional a eso, nosotros no hemos recibido transferencias de los recursos del año anterior. Por ejemplo, tenemos contratos con constructores, tenemos contratos para adquirir tecnología, más aún en esta época de pandemia la tecnología es importante. Pero, sin embargo, no hemos podido, la verdad, cumplir con estos contratistas. En algunos casos no hemos podido ni siquiera entregarles el anticipo, a pesar de que ese anticipo estuvo presupuestado el año anterior y recibimos la autorización para poder utilizar esos recursos. Entonces, los problemas son múltiples. Son múltiples porque, repito, no solamente se trata del presupuesto de ese año, tiene una influencia en el presupuesto del año que viene y también tenemos un arrastre negativo del año anterior. Muchísimas gracias, doctor. Como pudimos escuchar, hay una seria preocupación, justamente en las autoridades de la Universidad de Cuenca, por la reducción, que aparentemente es cerca de un 10% que se está reduciendo para este año, perjudicando así a los estudiantes de esta casa de estudios que no pagan absolutamente nada por estudiar. Hoy a la tarde, a partir de las 16 horas, se reunirá el Consejo Universitario para analizar las acciones que tomarían tras esta resolución y este fallo de la Corte Constitucional. Este es el informe que les tenemos hasta el momento desde la Universidad de Cuenca. Seguimos con ustedes, amigos en Estudios. Muy buenas tardes. Gracias, gracias a Gabriela Campo Verde desde la Universidad de Cuenca, dándonos los últimos detalles con respecto a la reacción de esta reducción del presupuesto.